Si, vos sabés que las veces que fuimos a Paraguay siempre nos pedían esa canción era como que era una de las preferidas allá, había sonado muchísimo allá acá sonó un tiempo, es el tema más fiestero de ADN, es como una especie de o la di o la da, claro, es un tema alegre así, qué sé yo, no sé Después de tanto caminar, de tanto andar y andar, volví de nuevo al mismo lugar y siento que ya todo se fue, el sueño se terminó y ya no hay nada que hacer y todas las heridas de amor que nos hicieron